Bueno, pues ya por fin en Requena, con los amigos, tranquilamente tomándome una cervecita y disfrutando un poco de su compañía porque el viaje, aparte de muy largo, ha sido complicado. Y es que tenía que hacer escala en Miami y en Miami, pues por lo que fuera, no apareció mi maleta, donde aparte de toda mi equipación durante el Rally Dakar, entre otras cosas, llevo recuerdos, regalos y la medalla que demuestra que yo he terminado el Rally Dakar. Entonces, bueno, pues veremos si vuelvo a ver todas estas cosas, pero particularmente lo emotivo de la medalla. El Rally en sí, particularmente a mí, quizá por mi condición como mochilero, me ha resultado un tanto aburrido porque nunca he podido correr como piloto y un piloto lo que quiere es dar lo mejor de sí. Sí, pero mereció la pena porque mi jefe, Rafal Sonik, obtuvo el tercer puesto del pódium y bueno, tal ha sido su satisfacción con mi trabajo, que me ha ofrecido correr el Rally de Cerdeña, el Rally de Faraones y lo que es mejor, el Dakar 2014. Por lo tanto, esta temporada la tengo resuelta. Sin duda, lo peor del Rally fue ver al compañero fallecido porque además desafortunadamente pasé apenas 10 minutos después del accidente, lo vi en el suelo, lo vi, no lo habían tapado todavía y es algo, es una, la posición particular que tenía es algo que se quedó en mi retina y que desafortunadamente me va a acompañar el resto de mi vida. Y precisamente a él, en el pódium de llegada, le dediqué la medalla obtenida porque él simplemente ansiaba lo mismo que yo y era un compañero, era un hermano más en la carrera. Tomás Bourgén. Sí, bueno, esto ya casi que no me sorprende porque es el tercer año y es la tercera vez que intentan sorprenderme. Lo consiguieron la primera, pero las otras dos no. Pero desde luego mis amigos, el recibimiento que me dan cuando llego aquí, una pancarta que María Redolaz se ha currado muchísimo con fotos que se hicieron mientras yo estaba en el Dakar, Raquel, que siempre busca esa nota de ingenio para hacerme un regalo relativo a todos mis problemas y en esta ocasión, como he tenido problemas con la inyección de la moto, la bomba de inyección, pues solo se le ha ocurrido que regalarme una jeringuilla y bueno, pues todos mis amigos, el acogimiento, el recibimiento que me hacen y el entusiasmo con el que han seguido la carrera, pues claro, cuando llegas aquí sientes todo el calor que hacía en Sudamérica, lo sientes en el invierno requerense.